Tienes tus órdenes, ve a cumplirlas. Tienes tus órdenes, ve a cumplirlas. Tienes tus órdenes, ve a cumplirlas. ¿Y el cambio que te hace? Objetivo eliminado. Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. 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 ¡Granada! 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 Objetivo caída. Solo queda un hostil en pie. ¡Va ascensora! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. Enemigo caído. Bien hecho. Fuerzas enemigas derrotadas. Tenéis que sacarme la avena española. Casco español.